1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Y en esta tarde de lunes, no viene mal nunca un matecito, mirá que rico, un matecito, acá ya tenemos todo Así que bueno, muchísimas gracias también a Obregón, hermanos, que nos dio el matecito, ¿no? Bien, 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 y acá me dice Mate de River, no, pero es solamente el termo que tiene un sticker acá Un sticker que encima ya está medio que perdiendo el color, pero bueno, ahí está No vamos a perder más, ¿qué me están diciendo? ¿Me están cargando acá por mi equipo? No, 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 no Bueno chicos, no vamos a perder más el tiempo porque tenemos una comunicación como todas las semanas Desde Colombia con nuestra compañera, ella, la verdad que siempre que hablamos con ella Nos llena, nos llena de esperanza y siempre nos da una visión para seguir adelante Hoy vamos a hablar de la práctica de los valores y de quién estamos hablando, de Carmencita Mendoza ¿Cómo estás, Carmencita? Hola Pablo, muchísimas gracias y bueno, un gusto estar aquí un lunes más 5 de junio Ya vamos terminando el primer semestre del 2023 Tal cual, ya pasó, yo recuerdo que mi abuela siempre decía Pasó Semana Santa, pasa mitad de año y se termina todo el año de nuevo, ya estamos armando el arbolito Sí, se pasa el tiempo y estos últimos tiempos mucho más rápido Es verdad, es como que dice la ciencia, como que la tierra está girando un poco más rápido Que los días son más cortos, pero bueno, y también aparte la locura del día a día De todo el ser humano que estamos acá, vamos, venimos, dormimos pocas horas Estamos acá, estamos allá, nos falta tiempo, nos falta tiempo Pero en todos los tiempos hay valores, valores y hoy vamos a estar hablando de eso Sí, así es Imagínate que la semana pasada estábamos obviamente conversando acerca de la actitud versus las emociones Hablábamos y recordaba unas palabras de Gaby cuando decía Carmencita, tenemos que hacer aparte una sección más en donde podemos hablar netamente de valores Porque estamos en nuestras sociedades en toda Latinoamérica y en el mundo viviendo muchos antivalores Entonces yo dije, bueno, pues vamos a comenzar con los valores que forman el carácter Que son esas raíces que se extienden en la tierra Que es nuestra vida, es como ese árbol, es el símil del árbol Pero necesitamos en nuestra vida muchas raíces y formar ese carácter a través de los valores Entonces hoy vamos a ver el primero, ¿te parece Pablo? Pero por supuesto, arranquemos, arranquemos Bueno, vamos a arrancar con uno que es fundamental Ahorita antes conversábamos con Pablo, ¿cómo están nuestros países? Y la verdad, terminaba yo de mirar un momentico y escuchar unas noticias Y las noticias definitivamente traen malas noticias Desafortunadamente muchos medios y bueno, obviamente hay que informar Pero realmente lo que está sucediendo en el mundo es muchas noticias que no son tan alentadoras Y que no traen esperanza Entonces yo decía, hoy precisamente arrancamos con este primer valor que es el de la esperanza Y hay una definición muy sencilla Que es que es poner en acción lo que crees Parte de una creencia Y es el recurso más vital porque la esperanza determina si estamos en éxito o si estamos en fracaso La perspectiva con que vemos el mundo Porque claro, de afuera vienen muchas noticias negativas Una, política Dos, la parte social, la parte económica Y obviamente si no salimos y no estamos fortaleciendo nuestra vida Con la esperanza que es el primer valor y es crucial para tener éxito Para poder encontrar el propósito Para poder desarrollar y aportar al mundo Pues yo creo que apaguémonos y vámonos Porque no hay nada que hacer Tal cual Entonces por eso Pablo y toda la audiencia es necesario ese primer valor La esperanza Porque es realmente poner en acción lo que creemos Y como les decía, parte de un sistema de creencias Y la pregunta de hoy es, Pablo ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos creyendo en este momento? ¿Estamos dejándonos viciar por lo que externamente nos está sucediendo? ¿O de adentro hacia afuera estamos empezando a cultivar o deberíamos tener un sistema de creencias A cultivar realmente de adentro hacia afuera algo que nos traiga? No optimismo, porque el optimismo es circunstancial Pero la esperanza es algo que viene de adentro Es la fe de que juntos podemos mejorar las cosas Carmencita, ¿y de qué manera se trabaja? ¿O de qué manera podemos trabajar? Así como vos estabas diciendo Tanto en tu país como en el nuestro Que está muy desesperanzado Está perdiendo la fe justamente Con el accionar de muchas personas Tanto como estamos diciendo de la inseguridad De la política Y por ahí uno quiere tirar la toalla Quiere tirar la toalla y decir Pero ¿para qué voy a ir a votar? Por decirlo de alguna manera No quiero decir que sea mi caso Pero hay mucha gente que vos le preguntas Y te dicen No, pero todos hacen lo mismo No, pero si la inseguridad cada vez está peor O sea, es como que no tienen la esperanza ¿Cómo podemos empezar desde el mínimo? Desde aquella persona que está desesperanzado Que no tiene fe ¿De qué manera activamos? Le ponemos el 220 para que empiece nuevamente a creer Bueno, mira que hay varias cositas que podemos hacer Y vamos a dejar también una tarea Para que vamos a dar unas ideas Pero también vamos a dejar una tarea Para que cada uno de nuestros oyentes Podamos hacer primero Una autoevaluación de cómo estamos ¿Te parece? Sí, sí, sí Una autoevaluación Y terminamos con unas ideas Pero la idea es que Cada uno de nosotros Vayamos aportando Más y más ideas Bien ¿Te parece? Dale, dale, dale Entonces Resulta que Hay personas con poca fe Pero hay personas también con mucha fe Y ahí nos vamos a ver De pronto Unos tipsitos de cómo generar ¿Ok? De cómo generar esa fe Y cómo generar esa esperanza Entonces las personas con poca fe Evitan los problemas ¿Sí? Gente con poca fe Evita problemas Entonces es como Como la Como el avestruz Metiendo la cabeza Dentro de él Arena ¿Sí? Se evita Tapémoslo No miremos No, tampoco Están pero no lo queremos ver Digamos Sí Y no es taparlo Es reconocer Pero por eso decía Que es esperanza Es acción Es poner En acción Lo que creo Bien ¿Listo? Entonces Una persona con fe ¿Qué hace? Resuelve problemas ¿Qué nos pasó con la pandemia? Con la pandemia Todo se cerró Todo el mundo se cerró Y hubiéramos dicho No, ya no hay nada más que hacer Pero mira que eso fue una Fue una prueba muy difícil Para la humanidad Para toda la humanidad Y mucha gente ¿Qué creencias tenía? No Yo no voy a poder de esto Yo tenía unos Unas morbilidades O tenía unos antecedentes respiratorios Yo me voy a morir Porque Porque Sí Y fueron los que más empezaron a morir de pronto Porque no tenían esperanza Porque no tenían Algo que les motivara Por ejemplo Y ahí que vamos a empezar a dar ejemplos ¿Qué es lo que me ayuda a mí? Por ejemplo Yo soy una mujer de fe Y el versículo de hoy Lo que hoy Conectándome con mi fuente de fe Que es la Biblia Decía Estar siempre gozosos Estén siempre gozosos Alegres Ese era como el versículo Solamente dos palabritas O tres Pero esa es una decisión personal Entonces yo tomo la decisión Hoy De estar alegre Hoy Estoy Viendo el vaso lleno Medio lleno O medio vacío Yo decido Tú decías Hoy decidimos Entonces Esa fe también viene de adentro ¿Qué estamos escuchando? ¿Noticias negativas? O estamos inyectándonos De libros De literatura De palabras Que nos puedan dar vida Por eso Yo me conecto mucho Con la fuente de vida Que es la Biblia Por ejemplo ¿Sí? Porque allí dice Que es una fuente de vida Que fluye Entonces Cuando tengo problemas Antes de tener problemas Necesito conectar Con esa fuente Porque si estoy conectando Con la fuente Lo primero que hago En la mañana Ver noticias Escuchar noticias Yo no creo Que esté ayudando A mi esperanza Sino a mi desesperanza Entonces Ahí no voy a poder resolver Los problemas Que se me generan Todos los días Que ni siquiera son problemas Son asuntos Para resolver Pero no son problemas Problemas Es que ya no tengo La solución De nada Pero ni siquiera Porque milagros También hay Yo los he visto ¿Me explico? Claro Entonces Claro Entonces es Llénate de buenas creencias Como la fe Y la esperanza Son creencias Entonces revisemos ¿Qué tenemos En el sistema de creencias? Somos de las personas Sin fe Que evitamos los problemas Y que no queremos ver nada O los agrandamos Porque también es otra ¿No? O simplemente Me paso a ser Una mujer de fe Un hombre de fe Y digo Oiga Voy a resolverlo En la pandemia Nos dieron Muchas cosas Nos pasaron Muchas cosas Pero salieron Salieron también Resoluciones Salieron Respuestas A esa dificultad Económica Muchas personas Que nunca creían Que pudieran hacer Emprendimientos Hicieron emprendimientos Restaurantes No Nadie va a comer Cerremos el restaurante No Vamos a hacer domicilios Y empezaron Y los domicilios Empezaron a disparar Las ventas Porque la gente No puede dejar de comer Entonces se reinventaron Muchos negocios Esa fue la experiencia En medio de la pandemia ¿Verdad Pablo? Tal cual Y aparte como estabas diciendo Justo que vos nombrabas ¿No? Que sos una Una mujer De mucha fe Y estabas hablando Justamente de la esperanza Y de la palabra Me acordé Se me vino a la mente No sé La música que dice Si tuviera fe Como un granito de mostaza O sea Chiquitito Con un Chiquitito Ya se puede cambiar Muchas cosas Mira Y es así Porque la fe Es como un músculo Tú vas al gimnasio Y tú no En un día Ya tienes un músculo Súper fortalecido Tú tienes que entrenarlo ¿Verdad? Claro Mira el ejemplo Lo precioso Que me recuerdas Porque es así Es como un grano de mostaza Es un músculo La esperanza Es un músculo Es un músculo La fe es un músculo Que tenemos que alimentar ¿Cómo la alimentamos? Por ejemplo La fuente Buenos Entrevistas Por ejemplo El que estés conectado Esto te va a levantar El nivel de esperanza Esto que estás escuchando Tú oyente Si tú vas a la Biblia Y escuchas Y lees algo Eso te va a dar esperanza Si escuchas Un buen podcast Eso te va a dar esperanza Y bueno Lo que muchos Cada ocho días Estamos invitando Gratis Sin costo O con costos mínimos En algunos casos Para que tú Alimentes tu esperanza Para que tú Te muevas En un ambiente En donde te pegues A personas Que tengan ánimo Que te den Esperanza En la vida Que no miremos Sino que Miremos el vacío No medio vacío Sino medio lleno Aparte Aparte Carmencita También Lo bueno De tus consejos De tu charla De lo que estamos hablando Es que Si bien Vos profesás Una religión Que estás hablando De la palabra No nos encerramos En eso Nos encerramos O sea Es abierto Para cualquier creo Para cualquier creo En cualquier base Que te dé fe Que te dé esperanza Exacto Y eso ya es personal Si ves Eso es personal Ese es mi caso Claro Pero por ejemplo El caso de muchas Otras personas Es un buen libro Un buen libro Que te levante La esperanza Que te levante El ánimo Un podcast Como estabas diciendo Dime Un podcast También Como estabas diciendo Un podcast Un buen libro Hay muchos seminarios También Que te elevan Que es de personas Que no son tan solo Optimistas Porque El optimismo Viene por las circunstancias Pero las circunstancias Externas Se bajan Ya no hay buenas noticias Entonces el optimismo Se baja No La esperanza Es de adentro Hacia afuera Por eso hay que inyectarnos De adentro En el sistema De creencias Esa es la clave Para poder alimentar Una persona Una persona Con fe Una persona Con poca fe O sin fe Se rinde Se cansa A veces No nos sentimos A veces así Si 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 Te carga Te carga Yo soy una persona Que siempre digo No sé si es algo Es una virtud O un defecto Trato de verlo siempre Como una virtud Claramente Pero es una persona Pero es una persona Que registra Mucho Y capta Las malas energías De las personas Entonces Como trato De alejarme O en muchos casos No alejarme Sino tratar de Cambiar Cambiar Esas malas energías Pero si Llega un punto En el cual Uno sabe Cuando carga Y te empieza A estresar Y demás Y eso te lleva A rendirte A desanimarte Entonces Eso que tú dices Es cierto Hay que bloquear Hay que aprender A decir no Y poner límites A veces con personas Que no te Inyectan De fuerza De ánimo De alegría Sino De buenas noticias Sino al contrario Te bajan Te drenan Ahí Hay que tomar decisión Pero es uno El que tiene que tomar La decisión ¿Verdad? Si 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 Para eso está Como estabas diciendo ¿No? La decisión De tener fe La decisión De tener Este gran valor De la esperanza Así es Y es una decisión Personal Ahora Una persona Con poca esperanza Alimenta el temor Entonces Las noticias Y busca Busca más noticias Malas O sea Se llena Y busca antes Y comparte ¿No? O sea No mire lo que está pasando Con el gobierno No mire que está pasando Con la economía No mire que está pasando Lo social Claro Las circunstancias No las podemos negar Están ¿Para qué volvemos a hablar Sobre lo mismo? Claro O sea Eso nos desesperanza más Eso Nos alimenta De temor En cambio Si cambiamos Alimentar nuestra fe A llenarnos A inyectarnos De fe A buscar palabras Que me animen Que me levanten A buscar personas Que hay muchas De pronto De pronto Que nosotros En Maswell Yo soy certificada Por la organización Maswell Como coach Inventora Y speaker Internacional Tenemos una fundación Y la fundación Maneja muchos programas Sin costo Y entre ellos Están las mesas De transformación Y trabajamos Todo el tema De valores Sin costo Entonces Si aún Parte de la audiencia Quiere Se conecta conmigo Al final Damos El correo electrónico Y nada más Me dicen Carmen Julia Yo quiero Participar En una mesa Y eso Te va a conectar Nos va a conectar Unas personas Con otras Son grupos pequeños Lo hacemos online Allá en Argentina También hay mucha gente Podemos hacer la conexión ¿Para qué? Para que tengas Una fuente más De esperanza Y puedas Crecer tu fe Alimentar tu fe Y no el tema Qué lindo Qué lindo Carmencita La verdad que es un tema Apasionante Bueno, todas Todas las semanas Como siempre decimos Nos traes algo Algo que nos deja Reflexivos Algo que nos lleva A lo más profundo De nosotros Como para sacar Lo mejor también No solo por uno Sino para poder brindar A lo demás Una buena energía Y una buena Fuente Para llegar A un fin A un objetivo positivo Carmencita Nos puedes decir Donde la gente Te encuentra Donde se conecta Con vos Bueno Para lo que les acabo De decir De los meses De transformación Y trabajemos más En el tema Valores A mi correo Electrónico CJMendozaMoreno Arroba Gmail Punto com Bien CJMendozaMoreno Arroba Gmail Punto com O a mis redes sociales En Facebook Carmen Julia Mendoza O en Instagram Carmen Julia Mendoza Ahí Te puedes conectar Y seguir Con este tema De la esperanza Hoy dimos unos Tipsitos Pero la idea Es Pablo Evaluemos Cómo estamos En el nivel De esperanza Si de 1 a 10 Estamos en ¿Cuánto tienes tú De 1 a 10 En la esperanza? Y yo debo tener 8 o 9 Depende del día Pero siempre De 8 a 9 Siempre le busco Inclusive Hay veces que no tengo 10 Hay días Que no hay forma De que De no haber El vaso lleno Genial Entonces Hay que seguir Alimentándola Si hay personas Que de pronto Tienen menos De 5 No importa Identifiquemos En dónde estamos Y trabajemos En esto que les acabo De compartir Y acabamos de conversar Tú y yo Pablo Para que alimentemos Ese nivel de esperanza Bueno Así es Carmencita Siempre es un gusto Estamos expectantes Ya para la próxima clase Para el próximo lunes Si Dios quiere Bueno Tus redes sociales Se conecta la gente También para hablar con vos Y para conocer más del tema Si Claro que si Y tenemos una invitación Para el próximo 29 De este mes De junio Tenemos una webinar A las 7 De la noche De la Colombia Serían 9 de la noche De la Argentina Es un webinar Para Seamos personas De éxito Si Bien Impacto real Con un amigo Que escribió un libro Y se llama Impacto real Entonces vamos a ver Qué tan reales somos Y cómo podemos llegar A ser realmente Personas de impacto Carnecita Carnecita Un gusto Siempre hablar con vos Muchísimas gracias Gracias Chao 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 Salude Carnecita Mendoza Moreno Siempre dándonos Las palabras Justas Así es Vamos a ver La invitación La invitación De lo que nos Estuvo contando Carnecita También para todos Aquellos Ahí está Para todos Los que quieran Participar Ahí se conectan Con ella El día 29 de junio A las 8 pm Hora Colombia Y hora Argentina No Hora Argentina 8 pm Y a las 6 de la tarde Hora Colombia Ahí está Muchísimas gracias Por la invitación Nosotros Nosotros Nos vamos a un corte Chiquitito Pequeño Pequeño Y después continuamos Con mucho más María del Lirio